In a different style, li, li, style, li, 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 li Hablamos de Unidaxi, Miguel Arraico Unidaxi, Unidaxi 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 Unidaxi, Unidaxi Un, dos, tres, sin a microphone, check, revelation en el baile para que saltes mi friend Ragamuffin style, yo represent, hoy vengo con Anik y Melodía Supreme Siente esta música que está sonando, tiene buena vibra compartiendo combinando Peace and love, unity and respect, aquí estamos en familia difundiendo el bien Más amor, más amor, eso es lo que quiero yo, si yo canto reggae music digo revolución Somos como un volcán cuando entro en erupción, la valla amara da fuego Unidaxi 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 Estaba entonando y flipé, como cantaba saguial Muy poco después ya me hacía los coros bien Fluyó el buen rollito en la tarima, va a queser Y con ella un nuevo tema, a escribir, cómete Conexión Barcelona suena, con Viní y Echán Con un plan, ahora llegan Unificación, la misión, nuestra entrega Para que la party y los 10 se demuevan Unidad, es lo que quiere el reggae Unidad, es lo que se merece Unidad, a veces es utopía En la humanidad se pierde la filantropía Así no crece el reggae, envidias, malas compañías Juicios gratuitos, el pan de cada día Estando en la luz me meto en el túnel Cuanto más te adentras, más cosas más sufres Pero hay que decir que hay algo que nos sustenta Gracias a la música hay gente que conecta Micrófono se no encendiendo otra vez Falla con them, reggae, melodía, ragga La música en combo yo la siento porque Ya lo dice el estribillo, ok Unidad, es lo que quiere el reggae Unidad, es lo que se merece 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 Gracias.